Muy buenos días. Iniciamos con este acto la campaña de vacunación de la gripe de este año. Fue el primer día en que se abre a la población diana. Como saben, ustedes ya se llevan desde el día 1 de octubre vacunando a la población que se encuentra institucionalizada y tenemos que decir que hasta el momento nos consta que se han administrado 55.000 dosis de vacuna a la población institucionalizada y 33.000 de COVID. Hasta el momento nosotros hemos adquirido 743.000 dosis de vacuna de la gripe y tenemos ya distribuidas en los diferentes puntos de la comunidad 713.000 dosis. Por lo tanto, quiero con este acto reiterar la importancia de la vacunación para la gripe, para las personas que somos población diana, porque evidentemente esto va a suponer en primer lugar una disminución en el caso de padecer la enfermedad de los síntomas graves y por lo tanto de las hospitalizaciones y sobre todo una disminución en cuanto a la carga asistencial tan importante que sufrimos todos los años con motivo de la gripe. También se ha iniciado la inmunización para el virus respiratorio sin citial tal y como comentamos y también los padres son partidarios y se coloca a todos los niños y yo creo que la concienciación de la inmunización es muy importante ya que las vacunas son la medida sanitaria con mejor coste y eficiencia ya que evitan enfermedades graves y sobre todo también evitan masificaciones en el sistema sanitario.